El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes en la Casa Blanca a Guillermo Lazo. El comercio y la seguridad son los temas a los que se darán prioridad. La Asamblea se tomó vacaciones sin acatar el dictamen judicial que disponía la posesión del superintendente de bancos. El parlamento podría incurrir en desacato según algunos criterios. Elementos de la policía realizaron una inspección en las instalaciones del metro de Quito para analizar las medidas de seguridad que se tomarían en caso de una emergencia. Y en los deportes, multitudinarios festejos en Argentina tras la obtención de la tercera estrella mundial al derrotar en una final de infarto a Francia. Para más información visita ecuavisa.com